Durante sus primeros años, Indy estaba acostumbrado a paseos con Mónica y su pareja. Su separación acarreó que ahora tengan al perro en régimen de custodia compartida. Desde el primer momento para los dos hemos sido su dueño. De tal manera que no pensábamos que fuera a estar mejor con uno o con otro. Y ante tomar la decisión tuvimos que valorar su bienestar, pero también el nuestro, claro. Le encanta jugar. Y eso mismo es lo que ahora están obligadas a hacer las autoridades en caso de que, por ejemplo, no haya un acuerdo entre la pareja. La declaración de los animales como seres sintientes implica que no podrán ser embargados, hipotecados o prescindir de alguno de sus dueños, siendo lo primero su bienestar. Pero hay más. Si eres un abusador, si eres un maltratador, maltratador tanto doméstico como animal, se va a poder limitar la custodia del animal que antes no se podía, ahora sí. Por lo tanto, en ese sentido estamos contentos. Se espera que la nueva ley ayude también a reducir el abandono de entre 150.000 y 300.000 mascotas al año en España. Los cambios recién aprobados son un primer paso del gobierno para aumentar la protección de los animales. Este 2022 está prevista una ley mucho más ambiciosa, que podría incluir la prohibición de utilizar fauna salvaje en los circos, de los sacrificios y la eliminación de la lista de perros potencialmente peligrosos. Estos últimos son los denominados PPPs y sobre ellos hay un consenso entre la mayoría de expertos y veterinarios. Si tuvieran un propietario que estuviera centrado y que subiera a educarlos, son perros absolutamente maravillosos. Y yo, mi experiencia mía personal, es que los PPPs que hemos tenido aquí son estupendos. Y han sido mucho más peligrosas otras razas, como puede ser un perro pequeño. Con esta nueva ley, España se une a la lista de otros países europeos como Francia, Portugal o Alemania, que dan prioridad al bienestar de estos animalitos. En Madrid, Carlos Marlaska, Noticias Telemundo. Gracias.